Luego de luchar por su vida, Luis Alfredo, N., estudiante, de 17 años, quien fuera baleado en las instalaciones del Telebachillerato Comunitario 103 ubicado en la colonia El Olivo Wixquilucán, murió. Los estudiantes se encuentran consternados, pues afirman que Luis Alfredo fue llevado de emergencia con un disparo en la cabeza, mientras que su otro compañero salió del plantel educativo. Cabe señalar que después de la agresión el otro joven identificado como Omar, N., se quitó la vida en su casa. Los estudiantes comentan que, aunque hay vigilancia para entrar al lugar donde se encuentra la telesecundaria y el telebachillerato, no les revisan las mochilas por lo que están a merced de que ocurran hechos como los acontecidos al interior del inmueble donde también se encuentra la delegación de esta colonia. Luis Alfredo fue llevado ayer al Hospital de Lomas Verdes en donde falleció a consecuencia del disparo que recibió.